El alcalde de San Salvador anunció hoy una ordenanza municipal para la protección y el bienestar animal que entre otras cosas prohíbe el maltrato y la venta ilegal de cualquier especie en calles y en mercados de la capital. La propuesta que hace el alcalde Nayib Bukele busca regular y sancionar a las personas que comercialicen ilegalmente animales en el municipio. En esa conferencia el edil dijo que todavía están trabajando para definir montos de las multas que se aplicarán a quienes incumplan la ordenanza. Hemos tenido muchísimas peticiones de la ciudadanía de que hagamos algo por los animales en general, el maltrato animal, la venta ilegal de animales en la calle, la venta de animales en los mercados, las condiciones infrahumanas que están los injustas, que están los animales en algunos lugares, en las tiendas, etc. A través de esta iniciativa se pretende crear un fondo de 60 mil dólares para apoyar a diferentes proyectos que promuevan las organizaciones de protección animal. Así que la próxima semana vamos a estar sosteniendo una reunión con ellos para pulir los detalles de esta ordenanza y para apoyarlos también económicamente. Se va a generar un fondo de 60 mil dólares que se va a dividir en cinco organizaciones, esos son fondos concursables, los que tengan los mejores cinco proyectos van a recibir estos fondos. El edil capitalino aseguró que promoverá en la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley de protección y bienestar animal. Walter Morán para Tele2.